este es mi MVP mi MVP, Mercedes vámonos de inmediato con lo social te llamé primero que a Valencia, pues Valencia es más farándola pero también social porque me llamó mucho la atención que dijiste que en Igüey quemaron una iglesia a los haitianos amplíame eso porfa antes de todo déjame comenzar para tu piropo está lindo pa, está lindo pa estoy bueno ay Rosita contenta está lindo pa estoy bueno recortadito bonito pa si tu sabes mira déjame decirte el tema haitiano me he quedado con usted nada vi ese corte en un poca de una persona que se llama Meneo TV Show vaya el crédito para Meneo Meneo déjame decirte que la situación que se está pasando en la parte este de nuestro país es bien bien de preocupación yo misma me he quedado con la boca abierta porque yo no sabía que Igüey estaba tan minado de haitiano no, no, no pero ya bueno dice Valencia que la capital de Haití ya no es en Haití ya no es Puerto Príncipe ya es Igüey ya no es Puerto Príncipe ya es Igüey déjame contarte yo voy a tener que darme una vuelta voy a tener que darme una vuelta por esa zona oye estoy increíble en shock una pequeña iglesia católica donde estaban haciendo su culto le prendieron fuego pero espérate pero quienes le prendieron fuego a la iglesia a los haitianos un grupo de haitianos pero la iglesia es dominicana dominicana católica pero y aquí y cuál fue la razón por lo cual en un en un ay cómo se llama se me ha ido el municipio de donde va de Igüey pero está bien averiguamos el municipio luego búscalo en Meneo TV que lo puso valga el crédito para Meneo pero olvídate del municipio perdón perdón olvídate del municipio las razones que él dijo por los cuales quemaron la iglesia escúchame tres haitianos trabajaban con una señora una tienda de eso de vender silla plástica con mesa y tú sabes lo que hicieron los trading le sacaron copia a la llave ajá del negocio y fueron a la noche yo quiero que tú veas las camionetas que ellos tenían en una casa que habían rentado y le habían por dentro de la casa la habían subido en blog sí y yo quiero que tú veas cómo sacaron ahí silla y mesa plática sí ese 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 otro tema pero tú no tienes más detalles con respecto a la iglesia que quemaron porque ese otro tema entonces había un grupo que lo estaban esperando de otro lado para llevar esa carga para Haití y cuando vieron que los otros fueron apresados por la policía espérate que yo estoy confundido espérate que yo creo que tú tienes dos temas en uno no no habían seis personas no no perdón espérate déjame déjame recapitular y edificar tú arrancaste diciéndome que unos haitianos quemaron una iglesia en Higüey una iglesia católica en Higüey yo te estoy pidiendo que las razones por las cuales hicieron ahora te lo voy te lo estoy explicando sí pero es que tú me estás hablando de robo de una tienda tú me estás metiendo dos temas sí te lo estoy desglosando habían tres que trabajaban con una señora en una tienda iban de noche ah de lo que quemaron la iglesia trabajaban con una señora ahora sí fueron los tres que cogió la policía porque ellos iban de noche sí y sacaban silla plástica con mesa ya pero yo quiero que tú veas cuántos cientos de sillas esa gente tenía en una casa alquilada y no vivían ahí ellos están sí haciendo y deshaciendo que por cierto entonces qué pasa unos de ellos se escapó y entre la iglesia que estaban llevando la misa le prendió fuego a la iglesia wow wow señor y no lo más lindo del caso es que me he quedado con la boca abierta que ajola el presidente Abinader vea eso para que le dé vergüenza no y no solo eso un haitiano diciendo directamente que a Abinader no le interesa recoger los haitianos sí y y también yo entiendo de que mañana lunes hay que destinar todos los recursos porque si es cierto ya cambiando de tema que ese ese menor de edad está secuestrado en Haití mira cállate eso me ha dado a mí en el alma y ustedes escucharon el audio y ustedes y ustedes escucharon el audio donde el haitiano está pidiendo 150 mil pesos yo espero es una niña es una niña es un niño es un niño yo espero que en esta vuelta las autoridades verdad enfilen los cañones hacia ese rescate es lo que yo espero pero escucha esto Duany Per que eso no pase como una noticia el haitiano que le está haciendo la llamada a Abinader diciéndole a él no, no es Abinader es a los padres no, no, no un haitiano en Higüey él mismo subió el video diciéndole a Abinader usted con la mejor fuerza armada que tiene usted no quiere sacar a los haitianos es que tú me confundes porque yo estoy en un tema y tú me coges otro no, yo sé el tema que tú me dices del niño yo estoy diciendo que yo espero en Dios de que a partir ya de esta semana las autoridades se pronuncien y hagan algo y que no dejen a la pobre familia actuar solo con eso eso es un problema nacional eso es un problema nacional que un haitiano haya raptado un menor de edad y se lo lleve para su país eso no se lo pueden dejar solo a la familia de ese menor de edad una pregunta Duani ¿ese secuestro está en la capital o en la frontera? fue en la frontera fue en la frontera parece que el haitiano ha llamado rojo porque parece que era bien conocido se llama rojo parece que tenía mucha confianza y decidió llevarse el menor de edad sí porque en la nota de voz dice que se lo va a llevar para la frontera exacto no, lo tiene es que lo tienen en Haití es que lo tiene en Haití y ahí es que yo entiendo que la autoridad esa debe de ser la prioridad de mañana no, desde hoy debe entrar la frontera militarizada eso exactamente detrás de rescatar hace años debe estar militarizada detrás de rescatar al menor de edad saludo para Wanda Díaz claro que sí Wanda Díaz Wanda Veneno que acaba de llegar al chat Wanda saludo claro que sí eso debe estar militarizada debería debería bueno déjame decirte no sé si tú supiste o tuviste esa noticia y yo no estaba presente cuando que la vi ahorita que uno de los hijos de Barbecue le dieron para abajo bueno esa no la vi yo sí la que puse fue donde Barbecue está dispuesto al diálogo con con las nuevas autoridades dígase jefe de la policía el nuevo ministro para ver qué pasa yo dije que cuando viene a ver eso son estrategias de Barbecue porque acuérdate que hacen ya unos dos o tres meses que se dice que la policía él hizo lo mismo exactamente y cuando viene a ver él está haciendo eso para desactivar pero por algo se comienza y ojalá verdad que vamos a hablar pero yo vi ahorita también que un hijo de él le dieron para abajo bueno quizás esa sea una de las razones por las cuales quieras ya bajarle porque le tocó directamente te voy a decir algo esa información que yo vi de aquí de Estados Unidos ellos tienen miedo que entre Kenia porque si Kenia entra va con toite no le pone difícil el asunto claro ahí no va a haber etiqueta para distinguir a nadie no obvio que se le va a poner difícil déjame decirte según leí algo aquí está bien dura la cosa si llegan esa gente si no se le pone difícil claro porque van con orden de todo en este momento el barbecue y las bandas tienen ventaja sobre la policía de Haití tienen mucha ventaja porque bueno vamos a orar con este nuevo está mejor armado o sea definitivamente está mejor armado pero si ellos le quitaron las armas a la propia fuerza armada de ahí y la policía eso es indiscutible pero bueno nada que más tenemos Mercedes Jordan no voy a dejar a Valencia no 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 tan rápido no pero tú viste el hombre ah bueno dale pero tú viste el hombre que creó la app para hablar con su hijo ¿tú viste eso? no 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 ¿tú viste eso? ay espérate que te voy a su cuenta que te lo voy a mandar no no pero es impresionante eso esa app para tú hablar con un familiar fallecido como si estuviese ahí déjame decirte que ahí es que voy hay uno que lo subieron en las redes que dice que se soñó con Peña Gómez ajá y que se soñó que un hombre lo distinguió con una camisa blanca y que le dijo a él ajá que no tuviera miedo que los haitianos no iban a invadir la República Dominicana eso lo vi yo ahorita que no iban que no iban a invadir a la República Dominicana pero yo también invadido hace rato pero que no yo quiero que tú veas como lo describió a mí me gusta que él lo describe de que un hombre haitiano 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 como un haitiano con una camisa blanca larga un pantalón azul alto y me dijo que era Peña Gómez no no pero está bien un sueño es un sueño pero invadido estamos hace rato ya que por cierto mira antes de seguir con el hombre que creó la app y otras noticias vi un video ahorita ahí en Herrera donde ese sí me dio pena porque así como hacemos las críticas con lo que hacen algunos haitianos aquí también tenemos que decir la parte que le afecta y es donde un grupo de tigres le tienen peaje a los haitianos para ellos poder estar viviendo en el entorno ellos tienen que pagarle al tigreaje de Herrera para poder estar ahí sí 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 pagarle así a lo claro un peaje o sea un semana un canal un dinero como si fuera un sitio de sustancia prohibida que tienen que pagar exacto y eso sí que me dio pena porque yo sé con el sacrificio que la mayoría de ellos consiguen su dinero aquí en el país vamos a aclarar sí porque lo bueno de este programa es que nosotros somos objetivos no 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 para que no vayan a decir ¿me entiendes? aquí no vayan a decir que somos pro haitianos o somos no 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 aquí somos objetivos yo conozco el dominicano el dominicano es muy sensible ah pero mira este es pro haitiano no no yo soy pro pro la vida del ser humano exactamente que mira tú que pusiste el tema del señor que hizo la para hablar con su hijo sí la para hablar con su hijo déjame decirte sí hace muchos años no sé si todavía eso lo hace ajá en Nueva York el que de Nueva York le voy a decir y que lo pongan el chat ajá tú sabes había un juego que le decían la guija que ese juego inclusive era de niño y tú el que está ahí Ramón Ramón Abreu y esa gente y Wanda que me diga si todavía en Nueva York lo hacen tú sabes lo que hacía en Nueva York ajá en los baseman se reunían una balsa de dominicanos a jugar con la guija porque se comunicaban con sus seres queridos pero como así que es la guija pero de estar es un juego que trae como una como una flecha en el medio ajá y hacen un ritual primero antes de comenzar a jugar ajá se sientan todos alrededor sentados en el suelo y la guija está en el medio dice eso se usaba mucho en Nueva York dice Martín 78 que él lo jugaba saludos que te diga Martín lo que era eso y yo te lo estoy diciendo tú sabes por qué ajá por una amiga mía que le le bajaron a su hijo en Nueva York en aquellos años y esa muchacha no descansaba con esa vaina de esa guija porque eso era un juego de niños y lo conogieron los dominicanos en Nueva York llamando a los seres queridos y esa muchacha bueno falleció se volvió loca con un grupo dominicano que la metían en eso su hijo se llamaba Fran hablando con Fran y yo le decía muchacha eso es mentira dice Camilo Vázquez eso es brujería brujería pero Martín jugaba con ese juego pero Martín jugaba entonces brujería porque Martín eso lo inventaron los dominicanos porque eso era un juego de niños si dice era como medio diabólico pero lo usaban para eso si dice Wanda Veneno el tema maitiano solo hay una persona culpable es el problema del gobierno ahí bueno mira interesante yo estoy feliz por algo ¿por qué? gracias a Dios van a cambiar Día Morfa viene en cambio fuerte pero tú no has sabido lo que están cambiando pero Guido Gonzaga Mazara viene para Interior y Policía bebé ¿quién va para Interior y Policía? Guido Mazara pero eso es primicia Mercedes ¿cómo va a ser eso? yo no sabía eso no pero yo no he escuchado eso mi amor mira hay dos Pokémon que a Binader le va a dar no creo que Guido Gonzaga Mazara acepte Interior y Policía te digo por qué de fuente oficial te voy a decir Guido la diosa de la colmena saludos Yacaira Valerio te digo por qué Guido no creo que acepte ese puesto porque Guido es un tipo que él entiende que es un tipo presidencial y él va a seguir no a él ya se le van a bajar y nadie le va a bajar y él seguirá buscando ser un candidato presidencial te voy a dar dos personas ajá no voy a decir nada si tú no no sabes nada dos personas que a Binader le va a dar por la boca para que coman a Albuquerque y a Guido Gonzaga bueno interesante eso pero yo no sabía eso ¿no? a Robertico lo movieron del Profe y lo mandaron pero ¿y cuándo fue eso Mercedes? yo no he visto nada de eso y todo eso detalle que tú estás dando pero anda pero yo te voy a buscar a mi amigo que tiene el listado entero a Yayosamba lo batón lo cambiaron pero espérate Mercedes pero es que hoy es domingo y no ha salido ninguna de esas noticias tú tienes problema búscate ahí en la computadora tú dices que movieron a Robertico movieron a Robertico Guido Gómez Mazara va para el interior de policía hay ocho funcionarios que ya tienen esperate te voy a decir ¿y para dónde va Robertico entonces? para que busque esto para que busque esto y para dónde tú crees que va Robertico Salcedo porque eso está bueno para mañana Robertico yo creo que para Inací algo así Inací pero ahí no hay nada que buscar Inací no, no, no no, no Inací algo así con la I con la I o sea él no va a quitar él va a mover moviendo pero va a quitar mucha gente el de Medio Ambiente ¿y para dónde va a mandar? Secretaría de Educación se fue ese es que moverlo sí Medio Ambiente te dije Secretaría de Agricultura se fue que me da pena que ahí se avisionó lo mandó para algo en la presidencia hay el de la fórmula Wanda que no me da pena que que no me da pena que que movieron a Robertico no, a mí no me da pena a quien hay que mover a la de Cultura a Miraglo Germán esa sí hay que moverla esa esa tiene cultura llena de botellas todavía esa no hay no, pero esa tiene cultura llena de botellas eso es un ministerio que no hace nada en este país es un ministerio es un ministerio que está lleno de botellas y paga muchos viajes ese ministerio Obra Pública se fue Secretaría de Educación no, pero el de Obra Pública hace un buen trabajo no, Obra Pública lo cambiaron Secretaría de Educación yo no he visto mucha la de los comedores económicos pusieron va para allá la que estaba en pasaporte ah, pero 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 el hombre está el hombre está moviendo la mata pero el hombre que lo que se movió la mata meñe espérate pero Mercedes está bien informada está remediando la mata el hombre full espérate los comedores económicos también lo quitó sí dice dice ay más lindo más lindo él puso el cajón afuera a Sorrillosuna oye dice que Robertico va para el Intran ahí Intran hay una papa caliente ahí Intran pero déjame decirte que Robertico dejó el propé pero una vaina oye pero Mercedes pero tú ha arrancado y no me he enterado de nada de eso yo tengo y yo tengo rato oye Ramón Alburquel que es para Indotel en serio no pero esto está bueno pero espérate 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 es que yo 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 estoy viendo unos movimientos como espérate espérate yo estoy viendo unos movimientos como medio raros el que no me gustó fue Sorrillosuna por eso se sabía cuando tú viste que la coalición que Sorrillosuna se enganchó en el gobierno que Sorrilla estaba abocándolo de él que Sorrilla estuvo en Inéspre y se lo comió lo quebró lo quebró él estuvo en Inéspre aquí espérate que te voy a decir la bomba dime dime en la procuraduría tú sabes a quién van a poner sí tú te recuerdas al abogado pero son rumores o que ya están confirmados eso salió esta mañana en un programa que se llama pegando la pata pata que se yo que ay nuevo nuevo procurador también guido interior y policía te dije es de Santiago fue el abogado de Marino Zapete pero Mercedes tú has tirado unas informaciones aquí muy buenas pero aquí en este programa que se da la primicia ay mamacita por estos cambios tan buenos sorrilla señor Peine sorrilla espérate espérate Manuel sorrilla Ozuna para Inéspre de nuevo por eso lo comió Inéspre otra vez es lo único que no me ha gustado por eso lo comió o sea Inéspre él se lo comió y se lo va a volver a comer sí es el único que no me ha gustado pero Inéspre Inéspre se jartó ella ella él se jartó lo que había en Inéspre en Inéspre no había mira ni la I del letrero es el único que no me ha gustado eso salió ayer el abogado que fue de Marino Zapete con el problema de 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 hermano Danilo no recuerdo no recuerdo que él es de Santiago no no sé cuál es no sé cuál es pero es un jurista número uno lo vi a ustedes se van a pasar buscando esto lo importante es que todo esto cambia yo no lo sabía y tan bueno pero bueno mi amor pero ese hombre remenió la mata remenía bueno se supone que va a remeniar a Wilton a Wilton al no al no sí al no dónde que va dónde que va a Wilton espérate yo tenía que anotarlo todo yo me lo aprendí yo me puse a reír me fue ah te dije de de Hito Hito Bison va para la presidencia a bregar de nuevo diablo zorrillo zúna pero bueno gracias ese es el único que no me gustó zorrillo zúna bueno pero gracias Mercedes por esa información ok mi amor te lo agradezco tú sabes yo siempre vivo zafaconeando tú eres mía interesante porque aquí es lo que damos primicias sí 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 aquí no esta es la plataforma del contenido real amén somos los mejores aquí aunque no haya noticias nosotros siempre sabemos cómo hacerla nosotros hacemos el show porque nosotros mismos somos los contenidos porque atención Melvin porque nosotros somos sí informados nosotros tengo unos seguidores uno A como Mercedes como Banda como Aleja como Manuel Lebró señores es una estrella aquí somos informados todos somos personas educadas miren como hicimos el contenido ahí tranquilo pero nada Mercedes gracias pero yo me pasé esta maña de enterar riéndome con quién me digo yo diache a mi nadie le dio por la boca a Albuquerque y a Guido sí lo desactivó lo desactivó lo desactivó bueno está bien vamos a darle paso a Wanda y a Valencia esos son dos que siempre están detrás de ser candidato a la presidencia pero él lo desactivó y para dónde con qué fuerza sí ya lo sabe gracias Mercedes por esas informaciones ok amor besos seguimos con más ahí estaba ella Mercedes 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 Jordan la quinceañera de esta plataforma señores recuerden suscribirse a este canal activar la campanita para que cada vez que estemos en vivo o simple y llanamente subamos un video les llegue les llegue les llegue les llegue la notificación señor